¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una oveja Puppet. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar una forma ovalada. Esta va a ser la cara de nuestras ovejas. Ahora dibujemos sus dos lindos ojos. Su nariz y su boca sonriente. Ahora dibujo sus orejas. Y su cuerpo esponjoso. Y sus dos piernas. ¡Excelente! Ahora voy a dividir su cuerpo con líneas como esta. Y dibujo pequeños círculos alrededor. ¡Ja, ja! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con el color rojo aquí como esto. Luego uso naranja. Amarillo. Amarillo. Luego verde claro. Y ahora voy a usar los colores del arco iris. Y ahora voy a usar el color rojo. Azul claro Violeta claro Y rosa Muy bien equipo Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal Nos vemos